Hola, soy el profesor Edi Ramiro Hernández Ruiz de la Escuela Normal de Chalco y en esta ocasión les voy a presentar el programa Modelizar y Contextualizar la Química, Plan de Estudios 2018 de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química en Educación Secundaria. El trayecto formativo de esta asignatura es Formación en la Enseñanza y el Aprendizaje, es de carácter obligatorio, se imparte con 4 horas a la semana y tiene un total de 4.5 créditos. El propósito del curso es de que el estudiante utilice los modelos de la química como herramienta que facilite la representación de la realidad a partir de la relación con los aspectos teóricos que los diferentes fenómenos químicos se suceden en la vida cotidiana. Es importante considerar que la ciencia sea vinculada con aspectos de la vida cotidiana y además responda a las inquietudes, necesidades, exigencias e intereses de los educandos. En este sentido, la ciencia debe ser modelizada y contextualizada a través del diseño de situaciones didácticas que favorezcan el logro de aprendizajes significativos, por lo cual en este curso se hace un recorrido conceptual donde se reconoce la parte histórica de la modelización, sus características y usos y tipos para que sean practicados con contenidos de educación básica y a su vez se contextualicen en escenarios prácticos como de estilo de enseñanza permanente. Se pretende que el estudiante manipule los modelos de la química como una estrategia de enseñanza y aprendizaje que le permita representar la realidad para comprender e interpretar conceptos básicos de esta ciencia y explicar diferentes fenómenos químicos cotidianos con temáticas que se abordan en educación secundaria. Nuestro curso tiene una relación con otros cursos como son teoría y modelos del aprendizaje, metodología de la enseñanza de la química, cambio conceptual de la enseñanza de la química, neurociencia en la adolescencia, innovación para la docencia, planeación y evaluación, físico-química y análisis químico. Como todos nuestros programas en esta licenciatura, vamos a abonar a las perfiles de egresos trabajando con las competencias genéricas como soluciona problemas y toma de decisiones utilizando pensamiento crítico y creativo, aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica para aplicar sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Las competencias profesionales a las que se abona son utiliza conocimientos de la química y su didáctica para hacer transposiciones del contenido de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes. Y además, diseña los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los enfoques vigentes de la química considerando el contexto de las características de los estudiantes para lograr los aprendizajes significativos. gestiona ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos utiliza la innovación como parte de su práctica docente y actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales. La materia está constituida por tres unidades de aprendizaje. La primera es modelización de la enseñanza de la química. La segunda unidad de aprendizaje, modelizar para contextualizar la química en secundaria. Y la unidad de aprendizaje tres es diseño de secuencias didácticas para modelizar y contextualizar la química en secundaria. La primera unidad cuenta con el contenido de modelos como estrategia de enseñanza, tipos de modelos, los modelos en la enseñanza de la química, y el enfoque ciencia, tecnología y sociedad y química en contexto. La unidad de aprendizaje dos, modelo computicular de la materia, modelos atómicos de Bohr, modelos de enlaces químicos a partir de las estructuras de Lewis y representación de ecuaciones químicas y además los modelos de moléculas. La unidad de aprendizaje tres, diseño de secuencias didácticas para modelizar y contextualizar la química en secundaria. Diseño de la secuencia didáctica para modelizar y contextualizar la química en secundaria. Ventajas y limitaciones de modelizar y contextualizar la química. La modalidad de estas asignaturas va a ser el trabajo por proyectos y el trabajo de tal manera de que se desarrolle o se elabore material didáctico con un trabajo de integración, el diseño de las propuestas y prototipos de los modelos que den respuesta a un problema o necesidad planteado por el contexto social, educativo y académico de interés. Los enfoques. La unidad de aprendizaje está estructurada a partir de dos orientaciones curriculares. El enfoque centrado en el aprendizaje, en donde el docente en formación a través de desarrollo de actividades investigativas, de conceptos y aplicación de métodos aprende el modelaje y le da la importancia a la contextualización de la química para explicar los fenómenos. Y el segundo enfoque basado en competencias con el desarrollo de habilidades en el tratamiento de datos, ¿sí?, para realizar el modelaje y la contextualización que le permitan al futuro docente desarrollar secuencias didácticas utilizando este método. La metodología para desarrollar este curso se trabaja en el aprendizaje basado en problemas y en el trabajo colaborativo. La propuesta que se sugiere para promover el aprendizaje son, entre otras, retomar los contenidos de temáticas de cursos de tira y modelos de aprendizaje, filosofía y epistemología de las ciencias, metodología de la enseñanza de la química, planeación y evaluación. Favorecer la discusión en plenaria haciendo análisis de distintos textos y o libros, considerando si verdaderamente existe un cambio concepto de los conocimientos científicos y propiciar la indagación de los contenidos temáticos en fuentes bibliográficas confiables académicamente, así como la redacción de trabajos tales como organizadores gráficos, ensayos cortos, esquemas, dramatizaciones, entre otros. La evaluación. La evaluación se sugiere considerar los propósitos a lograr y mostrar en cada una de las unidades del curso, así como integrar un trabajo final. De este modo se propicia la elaboración de evidencias parciales para las unidades de aprendizaje y una evidencia final para el curso. En la primera unidad de aprendizaje, que es la modelización en la enseñanza de la química, se pretende finalizar con un infograma donde se integre la información teórica acerca de los modelos como estrategia de enseñanza, como herramienta fundamental para el aprendizaje de los contenidos conceptuales difíciles de asimilar por el estudiantado de educación básica. En la segunda unidad, que es modelizar para contextualizar a la química en secundaria, se pretende el desarrollo de un cuadernillo de contenido científico, material donde se observan los diferentes modelos construidos a lo largo de la unidad de aprendizaje, con su respectiva explicación científica y su vinculación con los contenidos de química en secuencia, incluyendo pequeñas cápsulas de videos. Para la tercera unidad de aprendizaje, que es diseño de secuencias didácticas para modelizar y contextualizar en secundaria, dice aquí, diseñe un informe digital de las aplicaciones en el taller. Aquí el estudiantado diseña una propuesta didáctica en donde incluye el uso de algunos de los modelos abordados en la unidad anterior y desarrolla un taller didáctico en donde ponga en práctica lo aprendido, haciendo partícipes a sus compañeros y compañeras para contrastar las experiencias de aprendizaje. Y la evidencia final es un conversatorio donde la y el estudiante normalista comparta las experiencias del diseño y la aplicación de modelos considerando las ventajas y limitaciones. Estos jóvenes, pues pretendemos que este semestre ustedes utilicen el modelo y la contextualización para poder hacer llegar los conceptos de químicas que a veces son tan abstractos a que los jóvenes estudiantes que van a tener en secundaria puedan asimilar los conceptos y además apropiarse de ellos. Gracias y bonita tarde.